Al igual que tú, yo siento lo mismo No resisto, no aguanto Al igual que tú, yo siento lo mismo No resisto, no aguanto No tenemos que hablar si tú me deseas Al igual, no me hagas esperar No tenemos que hablar si tú me deseas Al igual, no me hagas esperar Al igual que tú, yo siento lo mismo No resisto, no aguanto Al igual que tú, yo siento lo mismo No resisto, no aguanto Lo hacemos en todos lados, sentimos la conexión Yo soy el ladronazo que roba tu corazón Igual que tú, con la boca bien sabrosa Rétame ahora porque tú eres mi esposa Posa para mí, pero no te pongas celosa Le entraste una diva porque tú estabas celosa Te vuelves loca cuando te canto el oído Cuando yo te digo que me guapo era contigo Cuando tú me dices papi, tú eres especial Y yo te digo mami porque tú eres el oficial Vámonos de aquí en una nave espacial Primero píchame el tanque porque me quiero vaciar Yo noto en tu mirada Que quieres tenerme cerca Yo noto en tu mirada Que quieres tenerme cerca Al igual que tú, yo siento lo mismo No resisto, no aguanto Al igual que tú, yo siento lo mismo No resisto, no aguanto No resisto, no aguanto